Estamos pidiendo colaboración, es una nueva lista que está proyectando el barrio, estamos consiguiendo nuevas cosas, digamos, el barrio todavía no tiene presidente, se disolvió la comisión que estaba, entonces nosotros, un grupo de jóvenes, tenemos ganas de seguir adelante y darle una mano también al SIC. Entonces en la Plaza del SIC vamos a organizar el Día del Niño el 30, domingo 30. ¿A partir de qué horario se estará realizando? Y de la 1 y media a 2, nosotros vamos a tener todo y pedimos colaboración, al que quiera aportar su granito de arena y estamos agradeciendo de corazón. Bueno, Araceli, ¿qué encontrará el vecino que se acerque, que se encuentre? Varias actividades, sorteos, bueno, van a estar los chicos de la parte de deportes también, los de manos, va a estar la municipalidad ayudándonos también en eso. Así que invitamos a toda la familia, a todos los chicos que quieran estar, va a estar bueno, va a estar bastante familiar, va a haber música, va a haber concursos, va a haber muchas cosas para que la familia pueda pasar un día bastante lindo. Bueno, una actividad proyectada no solo para chicos, sino también para grandes, para la familia en general. Y invitamos a todos los vecinos, porque ahora se integró una parte nueva al barrio San Cayetano, así que los invitamos, están todos invitados, lo esperamos y bueno, esperamos la colaboración del que quiera aportar su granito de arena. ¿Cómo se puede contactar con ustedes? ¿Quiere aportar algo, acercarse, ayudar? Nosotros estamos en Pública 3, 255, que es mi dirección, y a la mañana siempre nos encontramos en el comedor de ahí del SIC, que estamos también dando una mano, con la gente de esas se pueden acercar y preguntar. Dejamos nuestros teléfonos y digamos la dirección de ella, para el que quiera colaborar. Mi dirección es Almafuerte 27, 28, casi llegando a la cancha de rugby, me pueden encontrar ahí. Y si no, al número 3, 400, 66, 18, 63. Bueno, ¿hace cuánto tiempo están trabajando, formando esta lista, este grupo de trabajo? Y hace más o menos, hay unos 4, 5 meses que venimos trabajando, para digamos, a ver si podemos sacar el barrio adelante. Hay muchos proyectos, hay pintura, hay chicos. El viernes también van a haber un grupo de RAD, que van a los chicos, van a pintar los paredones del SIC. También, los que quieran colaborar, quieren ir a escuchar lo que es integrarse al barrio, están bienvenidos. Araceli, ¿cómo ves al barrio hoy por hoy? Y está bastante difícil la situación, digamos. Lo que queremos hacer es sacarlo adelante, ya que hay mucha gente ahora. Yo, por lo menos, vivo hace 3 años allá, y no hay tanto movimiento como lo vemos en otros barrios. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es unirlo. Unir tanto los primeros como los que llegaron a los últimos. Y queremos proyectar cosas, hacer cosas buenas, cosas claras, y nada más, solamente sacar el barrio adelante. ¿Ya hay alguna fecha para elecciones en el barrio, para que puedan ser comisiones vecinales oficialmente? Sí, el 20 de octubre, a pesar de las 10 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Así que se pueden acercar todos los vecinos a vota. Sí, todos los vecinos, de los 16 años en adelante. Así que, bueno, esperamos que nos puedan ayudar. Y nada, esperemos que la gente confíe en nosotras. Digamos, es un grupo lindo, un grupo de jóvenes. ¿Quién encabeza este grupo de trabajo? ¿Quién sería el presidente vecinal? Yo, Acosta Nidia. Así que, bueno, un largo desafío por delante. Sí, sí. Espero que la gente tenga fe en nosotros, que tenemos ganas de sacar el barrio, y que también le pedimos al barrio que se integre, que si tiene algún problema, o necesita algo, que se acerque a nosotros, a ver cómo lo podemos solucionar. Y hay muchos chicos que se están integrando ya. Nidia, ¿cómo ves al barrio actualmente? ¿Qué le está haciendo falta? Y al barrio le está haciendo falta, digamos, cómo que la gente se integre, para poder ayudarlo. Ahora hay mucha gente que nos dice, muchos chicos en la calle, pero ahora, gracias al SIC que nos está dando una mano, hay muchos chicos que están pintando los paredones. Está buena la comisión que se está armando, porque nos están, digamos, dando un poquito de esperanza de sacarlos adelante. Bueno, por último, recordemos entonces, una vez más, se viene una gran fiesta por el Día del Niño. ¿Cuándo y dónde se estará realizando? En la plaza del barrio San Cayetano, de la una y media, y bueno, hasta las seis. Vamos a estar el domingo, y los esperamos a todos los del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!